La Secretaría de Salud del Cesar confirma que a la fecha existen 17 casos de COVID-19 en el departamento. Luego de resultados positivos a los análisis practicados y verificados por el Instituto Nacional de Salud, el último caso fue reportado este martes 7 de abril. La Secretaría de Salud informa que el caso reciente es relacionado y se trata de un hombre perteneciente al grupo etario de 30 a 40 años que presenta síntomas leves y se encuentra aislado en su domicilio. También informó que de uno, pasamos a tres casos de personas que han logrado recuperarse de la enfermedad. Frente a esta epidemia, minimizar su diseminación, debemos tomar medidas responsables. Permanecer en aislamiento social hasta que el gobierno nacional determine lo contrario. Lavarse frecuentemente las manos o usar geles o sustancias desinfectantes si no se dispone de lavado. Las personas con síntomas gripales deben quedarse en su lugar de residencia. Si tienen que desplazarse, deberán hacerlo siempre con tapabocas. Recordar que la población más susceptible son los adultos mayores, con los que tenemos que estar alerta a los signos que presenten dificultad respiratoria, fiebre que no mejora o deterioro del estado general. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias.